y por aquí está movimiento en esta en esta de este mañana fíjate que yo sí lo voy a decir yo la verdad porque yo siempre a veces sí que he hecho mentiras para que le voy a decir que no que se hecho mentiras a veces pero de este y de este y pues a la gente que que yo yo soy ofendido gente para que le voy a decir que no que si he ofendido ya la gente que me ha ayudado pero te digo porque porque ella me ha ofendido a mí yo 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 la yo a la doña almida a doña almida si lo ofendido porque le voy a decir que no si lo ofendido como lo he hecho pero porque ella siempre cuando porque siempre cuando ella no le contestaba me empezaba a rayar de la madre a decirme cosas a de este a decir muchas cosas a decir muchas cosas la señora yo por eso lo ofendí el día también que vendimos yo jesús a la señora esa lo ofendimos porque ella andaba echando cosas diciendo cosas que no son y ahí me metí en problemas y empezamos a pelear yo jesús y yo sí lo ofendí también a la señora esa y a doña almida también lo ofendido porque ella también se lo ha merecido de 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 este cama de ofenderme porque porque de este oye pues no le la última vez que me hice en antidopen estaba ocupada yo hacerme en antidopen y no le podía contestar porque el teléfono lo tenía jesús allá afuera y de este metas en antidopen para poder porque tienes que meterte a orinar para poder hacerte el antidopen y la señora empezó cuando salí empezó a decirme que chinga tú no sé qué tantas madres que porque no contestas que estoy me empezó a decir muchas cosas y esta vez yo no lo ofendí ya no le dije nada la otra es la otra vez que me ha ofendido si lo ofendido y no nomás se ha metido conmigo se ha metido con jesús también le ha dicho que podrido y muchas cosas le ha dicho la señora yo por eso le dije cosas y por lo más que dios la bendiga y que pues que pues gracias por todo el tiempo haberme ayudado pero me ayudó con afán de darme para andarme ofendiendo y no las cosas cuando tú vives a alguien ayúdalo de corazón como dijo una persona que le ayudas a tu corazón sin esperar al cambio porque las visiones vienen de arriba de dios y pues de este como yo siempre lo he dicho mi hielo cuando yo la cago y yo lo digo porque si yo sí ofendí a la doña almida y le voy a decir que si a usted también lo he ofendido a usted también lo he ofendido pero yo a veces le he ofendido a usted sin razón y de este y le pido una disculpa lo ofendido a veces pero pues ya las cosas así son y pues ahorita vamos a como le digo a jose josep donde vamos a ir dile a donde vamos a ir no dice lo del día dice todo el tiempo lo mismo no vamos a ir a vender la rosa no estamos desayunando para poder ir a vender las rosas cambiarnos y para allá a ver cómo nos va a ver ojalá que ya lo que sea es bueno no me va a salir adelante como mi hermano me dijo mi hija tú siempre has hecho tu lucha y no ocupo que yo te diga tú nunca nos has pedido nada y pregúntele a mis hermanos aquí y delante de ellos que ellos me están viendo yo nunca les he pido en un 5 desde que yo tengo uso de razón yo nunca les he pido ni un dinero a ellos ellos me han ayudado porque han querido pero yo nunca les he dado la molestia de andarles pidiendo dinero molestar a otra gente pero a mi familia no los hemos estado y de este porque yo sé que ellos desde que tengo uso de razón de que de que yo me aleje de mi familia que yo anduve en la calle que yo anduve en las drogas yo me alejé de la familia como todo el tiempo lo digo yo me alejé de la familia y yo a mis hermanos pues me tienen un poco de coraje yo creo porque pues no quise donde esté hacerme responsable con mis hijas porque andan el alcohol nunca quise cambiar en eso sí puede decir que tengan tengan que me han dicho y me tengan un poco de coraje pero de que yo andaba en adicción cuando yo andaba en adicción que yo les robé algo yo nunca le robé nada a mi familia me alejé de mi familia porque yo sé la que estaba mal y no querían que me miraran así pero entonces se daban cuenta que yo andaba mal pero yo nunca les robé a ellos nunca y ellos saben bien y aquí me me están mirando si les miento de que si un día yo les robé ni a mi hermana ni a nadie yo viví un tiempo con hermana y pregúntale cuando yo andan a drogas yo nunca les robé yo siempre fui a vender mis chicles para poder yo tener mi drogadición para tener mi droga y pues ya si yo no que he querido salir adelante es por culpa mía no por culpa de mi padre porque mi padre siempre me enseñó a trabajar y yo de un pero yo les he dicho que de un principio de que yo empecé a vender los chicles yo me hice muy floja me da porque yo siempre me puse así y aquí estamos ahorita y están las rosas mira ahí está como las pintaste mi amor de la cámara de color ahí las pintó color color de este guindas porque no había color roja pero pues vamos a echarle las luchas vendelas va jose guinda así se vende mira de cuenta como si jose fuera un cliente muy buenos días señor muy buenos días pues bien gracias a dios mira en esta mañana le damos gracias a dios ahorita de este estoy haciendo el esfuerzo señor de vender estas rosas estamos de este la estamos haciendo para personas de buena voluntad así como usted que nos quiera apoyar ya sea ocupándonos una rosa comprando mi rosa o si no la quiere pues ya mi modo ya no es obligación de usted pero si nos quiere apoyar una rosita me apoya con una rosita en cuanto en cuanto en cuanto a la rosa en cuanto a la señora unos 20 pesos o lo que me quieras apoyar está muy bien pero si no tiene dinero no tiene dinero no tiene dinero ah bueno pues señor que dios lo bendiga pero con mucho gusto le voy a regalar una para que se la lleve y la ponga en su casa muchísimas gracias que dios lo bendiga cuídese mucho ahí estamos mi gilbert mira este vendiéndolas aquí según con jose y a ver ahorita como nos va que buena voluntad a dios ojalá que dios nos de una monedita y vaya que dios lo bendiga está bonita hasta ahorita lo pongo todo ahí está a ver jose vende tu una a ver como me vas a decir a mi a ver jose a ver jose a ver este muy buenos días disculpe la molestia muy buenos días no les gusta apoyar con una rosa como no pero ahorita no tengo ahorita no tengo es que ir por el cambio ahorita voy a cambiar si y le compro una pues de todo corazón se la regalo ah gracias bye bye mi gilbert ahorita les mando mas videos